Suscríbete al canal Jesús, 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 el testigo por mama de sanas oe jesús de color sorumbó te quiero pero ya me todo pisi mapuco mi mamá de sanas oe jesús pero llama cuana ya mi miye testigo por mama nato el nave o barbaco a testigo que llama cuana como mamá acaba nos comer pero en Jesús o mamá para tumbó en un templo No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.